ya estaba acá con megaman 4 presentado por capcom jueguito de día viernes en la nochecita año 2020 la típica historia de megaman con su hermana roll porque era rock y roll disfrutando de un mundo feliz hasta que llegaron unos robots creados por dr willy y dejaron la cagada y megaman tuvo que ponerse a pelear con ellos por ahí quedó la escoba que está ahí en la ciudad en el planeta entonces pero todo esto el dr willy se supone que megaman era como un robot doméstico al final él lo hizo un poco más poderoso así que convirtieron a rock en lo que era ya megaman ya ahí megaman nació ahí ya estaba con su casquito, era como un pendejo pero ahí ya está con su casquito con todo un armamento para poder eliminar a estos robots que los atacaban, atacaban el mundo ¿cachai? ahí va megaman, ¿no? ¿no es cierto? tres veces arruinó los planes del dr willy, ¿cachai? se había mantenido la paz pero la historia se repitió nuevamente el dr. Kozak, otro científico, inventó ocho poderosos robots ¿ya? y los envió ahí a pelear con megaman ¿ya? ahora megaman está equipado con el megabuster aunque yo siempre le he dicho megabuster al arma pero no, el megabuster en realidad es el cuando uno puede cargar el disparo soltar el botón y tirar una bola de energía pero estamos acá con megaman 4, entonces, press start ¡vamos! acá tenemos ocho robots, son los típicos ringman, jiveman, schoolman, parroman, brightman, toadman, grillman y dustman este es como el hombre anillo, hombre ola, hombre calavera, hombre faraón, hombre brillante, hombre rana este es el hombre taladro y este es el hombre polvo el hombre, el hombre polvo entonces vamos a partir por ringman por ringman ya, el hombre anillo que no es lo mismo que el señor de los anillos pero este es el hombre anillo ya entonces estamos acá tenemos que subir esta, uff, plataformita este es el megabuster, ¿cachai? cargado soltado vamos subiendo, hay mucha nube esta especie como de plataformas uff, que son aaaah, cresta plataformas que son en como unas especies de luces de neón pero se van moviendo hay que ser súper rápido porque si no nos caemos como ya me pasó recién seguimos subiendo acá en megaman 4 megaman 4, no me fijé el año en megaman 4 91 el año en que salió este superjuego de capcom todos estos megaman eran muy muy similares tenían pocos cambios pero eran muy similares ya desde el 2 hasta hasta creo que el 6 que salió en el nintendo antiguo pero eran todos similares con pequeños cambios acá nos encontramos con un hipopótamo perdón que tira unos misiles teledirigidos que me cargan acá hay que dispararle a la base bueno hay todo de suerte he logrado uff eliminar prácticamente todos los uff los misiles cachai maricón mira hay que destruir la base para que así vaya bajando el hipopótamo acá nos encontramos nuevos con estas plataformas que cambian mira vida una vida igual me parece que le puse como 8 vidas con un código de gamejenny así continuamente acá nos salen planetas salen como unos planetas saturno que sirven justamente para empujarme ¿no es cierto? hay esta cuestión esta desaparece me voy y ya no está casadito nos empujan a veces se ve como sencillo matarlo pero unos planetas realmente nos empujan y nos caemos sacamos la chucha acá cargamos el megabaster se lo tiramos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis listo hay que contar seis veces más o menos acá aparece nueve el hipopótamo hipopótamo con sus malditos cohetes weón le disparamos rápido a la base para que vaya bajando este weón y la base para que vaya bajando la base para que vaya bajando la base para la base para que vaya buen día se ve cago mira y me queda igual bueno por lo menos no me quitan tanta energía aquí vamos a elegir a RushGoil nuestro perrito que nos viene ayudando desde megaman 3 que nos ayuda a llegar a lugares más altos ahí nos vieron energía nos llenamos con energía no no nos llenamos miren nos quedó nos quedaron una barrita sin llenar acá esto lo eliminamos fácil con mega buster mega buster acá saldrá algún mira uuuh otra vez más no hay que hacer cosas que por mira cachai que son mer... uuuh cachai que por sacar una vida casi pierdo por sacar una miserable vida casi pierdo así que ahí hay que tener hay que tener ojo porque a veces si es muy complicado ir a buscar una vida a veces mejor no ir mira por una vida termino perdiendo no así que bueno acá seguimos en nuestro jueguito mega man 4 uuuh acá ahí uno dos tres cuatro cinco seis un 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 dos tres cuatro cinco ¡Vamos! bueno seguimos avanzando acá en nuestro jueguito de hoy a viernes mega man 4 nos vamos a estar con... mira la... la cagada de energía que tengo eh uff vamos a entrar cargaditos al rainman poca... poca energía y no tengo... eh... tanque... no tengo... uuuh no tengo tanque... o sea... perdón como para cargarme eh... acá saltamos... uuuh... disparamos esperamos el anillo vuelva... lo tira de nuevo... uuuh... puro salta acá... lo tira... uuuh... saltamos... disparamos... saltamos al mono... va a tirarlo de nuevo... caqué... uuuh... 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 de nuevo... lo va a tirar... disparamos... saltamos acá... lo tira... uuuh... ahí... uuuh... salmo... cagó... cagó... nuestro enemigo... ringman... el primer enemigo de... de megaman... saludo... uuh... ahum... jгу... acá nos vamos... obviamente con el poder de... de... de ringman... cara que... ahora tienes... el ring... el boomerang... jajajajajajajajajhm... un anillo que al final... se devuelve también... himjam... ring... boomerang... Ahora vamos a ir por Chausman y vamos a empezar a ir grabando algunos Save States también porque no quiero estar cada rato partiendo de muy lejos por si me matan, no es la idea. Así que estamos acá en algo parecido a Mega Man 2, cuando íbamos a comer una represa. Acá aparecen los pajarracos que tiran a sus hijos, a los pajaritos. ¿Un mono con paraguas? Bueno, hay que matarlo rápido porque se tira el paraguas. Por lo menos todas estas cuestiones nos dan energía a veces. Nos dan cositas, no son del todo unos cachos. ¡Uf! ¡Saltamos acá! Hay que tener cuidado porque esta lluvia me... ¡Ah! ¡Cresta! Esta lluvia, eh... Mira... Como que me frena el salto, bueno. A ver... Mono con paraguas... Bueno, energía, mira. Buena. ¡Uy! El otro desapareció, wey. Bueno, pero si yo me devuelvo siguen apareciendo. Entonces, de repente... Acá... Ya no. Ya no. Ahí está. Pero... Vamos nomás. Seguimos acá en el mundo de Chausman. ¡Chausman! Y acá, bueno... Es como una especie de alcantarilla, wey. Un ratón, caché. Avanzamos lento, wey. Una cosa que no sé qué lo que es, que... Me ataca, eh. Saltamos acá. Acá, obviamente que el agua no... Nos molesta. Hay un obstáculo acá porque no... Nos frena o a veces no... La corriente nos puede tirar por... Por las plataformas que hay acá. Otra rata de mierda, wey. Esa cosa que no sé qué lo que es, wey. ¡Uf! Otra rata, wey. Nos deslizamos y... Seguimos acá en Mega Man 4. Acá, bueno... Cargamos y disparamos. Nos tira bomba esta, wey. Un caracol, mira. A veces, eh... Tira los ojos... Hacia nosotros, el de gracia. Mira. ¡Uf! La mierda, wey. Ahí. La bomba, wey. Ya, cagó. Nos sirve harto el Megabaster en ese sentido. Con ese... Ese mono. ¿Cachai? Acá, bueno. Nos encontramos, ¿no? Con el mismo caracol de mierda. Ya acá está más complicado. Porque... La corriente no... Uf. Nos molesta, mira. Nos tira para allá. Mira, wey. Mira, wey. Además que... Las bombas tienen como una onda... Expansiva, wey. Y eso no... Nos hace daño también, pues... O sea... Y es complicada esa parte, wey. Acá, mira. Yo me quedo... Acá. Me devuelvo. Vamos disparándole a ese, wey. Y nos da... A ver, voy a esperar a que me dé energía. Capaz que me quite energía, wey. Ahora no da. Siempre da, wey. Ahora no. Mira. Ahí. Uy. A ver si no llenamos entero. Yo... Mira. Estos peces, wey. Son como unas pirañas. Ya, wey. ¡Ya! Puta, la wey. ¡Ay, Dios mío! Ya. A ver. Danos energía, pues, weón Ya, ahí nos vemos Nos llenamos, weón ¿Caché? Ahí Otro más Acá Uff Saltamos Totalá, weón Uy, esto Weones, desgraciados, weón Ya Tengo, a ver, nueve vivas, ¿caché? Había sacado más, ¿eh? Pero no, no puedo tener más de nueve Bueno, acá Llegamos a Chowdman Grabamos, obviamente Cargamos el arma Mega Buster de Megaman Este gallo no es difícil Levanta los brazos Paz 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 Uff Si no tiene una lluvia, weón Así va, weón No le quito tanto, ¿eh? Pero Es la manera de matarlo, weón Mira Uff 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 Paz Paz Al weón, mira Levanta los brazos Y le disparamos Levanta los brazos Tiene cara enojada La mierda Ha sido un enemigo Pero está como Me está ahí puro cagando Y yo no te voy a hacer nada Uff Oh No sé qué es lo que significa Flash Ya Pero es una especie de lluvia ácida Y tenemos también a Rush Marine Mira Un nuevo Item Que nos va a ayudar En nuestro recorrido Por Mega Man 4 Entonces Ahora viene Brightman El hombre brillante Mira Tiene una ampolleta En la cabeza Lo cual Acá Igual es complicado No No el mono Sino que en la etapa A veces Por eso yo acá Me preocupo de grabar Save stage Porque igual No quiero empezarte muy atrás Cagamos Bueno acá Nos apagan la luz Y ese mono verde Bueno si le disparo a ese A la anterior Se apaga Si le disparo al verde Vuelve la luz Cachai Así que Pero ese weón Si no le disparo al otro Me dispara Está weón Igual prefiero Que no esté tan oscuro Cachai Prefiero ver Pero si no maté a este weón En el weón me hace daño De una mierda O sea como que me ayuda Y no me ayuda Véjame Uh Tostote Mira estos monos Uh Acá complicado Complicado Uff Uff Saltamos aquí En nuestro amigo Son como unos ¿Qué? Saltamonte Nos ayudan Nos impulsan Uff Y no nos dan nada Si uso a Rush Coil ¿A dónde llego? Energía Ah bueno Está bien Oh pero Uff Voy a volver a este mono Aparece de nuevo Hala weón ¿Por qué aparece Que tal weón? Weón Igual no es tan bueno el megamaster weón A veces debería matar a estos monos como de dos golpes weón De dos disparos weón Mira Mira Maricón weón Peripem 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 A ver Pa Listo Cago también Cago ya Para la casa Aca grabo porque esta parte es ramara cada vez eh Plataformas Uuuuuh Oh, ufff, ufff, tanque y vida, ahí tenemos cuantos tanques, recién tenemos uno, wean Recién un tanque, acá para volver, wean, es webeo, porque como tengo que usar a Rushcoil porque las otras plataformas se quedan allá, mira Ufff, no, no alcancé, mira, no alcanza para ser el perro, entonces, Mega Bad Story, seguimos acá en Mega Man 4, vamos por Brightman, de nuevo esta mierda, ufff, ufff, acá, chucha, acá Y soltámonos, acá, acá aparece otro tótem, 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 mira, chucha, mierda Pero vuelve, wean, uff, hay de nuevo el tótem Ufff, ufff, listo, perfecto, ufff, para acá, eh, y sale esta wea, y que, podré regenerar ahí con, no, pues si agarro, con, uh, uh, Rushcoil, y regenero también a Rushcoil, pues wean, ya estoy mejor con mi perrito Ya, seguimos acá en el mundo de Mega Man 4 Mira, acá se, uuuh ¿Cómo vuelvo? Quiero luz Molesta esa wea No, si igual voy a tener que matar a esa wea ni saltar A ver, mira Uh, luz de nuevo, ya, se hizo la luz Ya, llegamos a Brightman Hay, hay, hay que matarlo con, uh, uh, con, uh, Toadman Me dará la energía Nos cambiamos de mono ahora a Toadman A ver si eliminamos a, a este mono de mierda Que es Brightman Le tiramos la lluvia ácida Uff, y nos dispara, mira, mira Puta, el Wander, como que, ah, me, me paraliza, uff Cacha la mierda, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh De nuevo Cagó, uuuh, me quede, me quede con dos barras de energía Pero vencimos a Brightman Sin mayoría Uuuh, ya, tenemos ahora el Flash Sopo Ya, con esto matamos a Theralman Porque él le, mmm, no, no Lo paralizamos y ahí le disparamos Así que, vamos por Theralman Mega Man 4 vamos Peri-pen, peri-pen, peri-pen aquí la música ya me indica un nivel más complejo peri-peri-peri-pere-pere-pere oh mira esta, uff unos escorpiones que aparecen ahí que están enterrados oh, vi un pajarraco aquí esa weá que me disparemos más escorpiones rápido los tenemos que matar uff acá bueno wash coil hay algo secretito acá un secretillo saltamos para el otro lado y nos vamos acá encontramos un ítem aparte de lo que son los ítems onda como el perrito los perritos rush marine, rush foil, rush jet tenemos acá un... otros que son como... o este que es como los ítems de Mega Man 2 este es una pelota, es un globo nos ayuda para subir son como plataformas que creemos ¿cachai? entonces... murciélagos los típicos... sería regenerar típicos murciélagos de... de Mega Man 2, ¿eh? 1 mira una viva ten i, tenía que caer ahí la wea uff ta tala , lara, uff Uff para para para, para para aquí hay que saltar justo porque esta wea también me dispara para gue son plataformas que... no no o sea no sirven de plataforma pero por otro lado me disparan entonces aquí va acá aparecen las momias las momias otra no llegamos al hombre faraón y lo matamos con bright espero no haga concentrar porque aquí hay que apretar muchas veces el botón de disparo mira el buen, oh lamentablemente lo pillé en el aire mira, ahora sí eso cuando lo paralizo dura un tiempo pero después cuando el buen se trate de soltar se lo tiro de nuevo y dispararle como loco uy ya matamos al hombre faraón nos quedan cuatro molos obtenemos el poder del hombre faraón you get various shots ya, stage select eeeeeeeeeee mmmm 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 abs a dustman se le mata con el faraón o no? porque dustman este es para A ver Se me olvidan A ver, a este A este lo mato con este Ya A este Lo mato con este Y a este Y a Drillman Dustman, ya Vamos a ver con quien lo mato Parece que este es con faraón Parece que es con faraón Si no hay Probamos Se suma Energía Acá cuidado porque sale esta wea Cascos Y monos que salen de acá Uno salta Si no se da cuenta A ver es el mono wea Y te cagas Y para abajo Uh, la mierda esa Mira, ahí está Uh, y con energía wea Mira Bueno, un poco de energía Igual es bueno ¿Con rush coil alcanzaría a llegar ahí? Yo creo que sí Y nos llenamos con rush coil A ver, acá Enemigo Nadie Mira De nuevo Claro Claro porque Uno se Se va a matar Y aparece el mono nuevo Se devuelve Y aparece el mono nuevo Ah, estas chinas Las chinitas Mira Mira Sube esta weana wea Oh, es un enemigo molesto wea Que lento se pone a veces Estas plataformas wea Que se van armando Que ché Y mientras tanto Aparecen las chinitas wea Mira Otra weana más Y aparece otra acá A ver, mira Pero nos vamos Uff Nos vamos entonces Y acá bueno Nuestro amigo nos da algo Me gusta una mierda Nos dio Bueno Me podría ser tío Algún mono Alguna huevada wean Pero no No se lo sé Acá complicado wean Mira Hay que destruir Toda esta Esta parís wean ¿Cachai? A medida que Va apareciendo en pantalla O sea No es necesario Toda wean Pero Lo que pasa es que Mira Casco Lo que pasa es que En otra parte Tengo que pasar Y Tengo como El camino justo Mira Acabo wean O no En ese parece que Es como justo el camino Mira A ver Mira Y apenas rompo Uy Oh Mira Y ahí voy rompiendo Un poco De muro Wean Cachai wean Uy Cachai wean Oh Alcancé Pero justo Oh La mierda De casco Wean Esos monos Casco Wean Son súper Pesados Wean Porque Cuesta Matarlos Wean Y siempre Quitan Energía De las mierdas Uy 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 Ya Y ni siquiera nos dio Energía ni nada Así es cagado el wean Casco de mierda Wean Y acá De nuevo el wean Y nada No nos da nada A ver Nada Cero Energía wean Ya Vamos ¿Cuál es esto? Uy No me voy a cagar Este wean A ver Este Debería ser Con Faraón O no Ahora no me acuerdo No te con ring La cagada de energía Uy Está Bruto Con Faraón ¿Y por qué? ¿Y cuál se mata con Faraón? Wean Ringman No sé Ya tenemos ahora el Dust Crasher Ya Ehm Ir a Dust Es cool, ¿no? Skull Skullman Skullman Este lo matamos con Dustman Y... Daveman con este Y después Dreamman con el otro Con Daveman, ¿verdad? Que grabamos Grabamos acá en Mega Man 4 Ya vamos Más avanzado Acá en el juego Ya llevamos varios Como 5 rotos muertos Destruidos Y regeneró A ver Cuando parto Sale como que Todas tuvieran Todas las armas A tope ¿O no? A ver Oh, la velota esa Uh, cacha Acá El mundo de los esqueletos Skullman Aunque Skullman Es el nombre grano Con el Megabaster Matamos a un muro Porque si no Si les disparamos normal No mueren Se desarman Pero no mueren Mira esta güera A ver Y esto Murciélago Uh, cacha Está todo hecho de huesos A ver Oh Mira este amigo Nos da algo Mira Energía Pero teníamos Todo 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 Hubiese preferido Algún Tanque de energía Acá hay ¿Tú o no? Arriba Mira Pero no me complico Acá A ver A ver ¿Dónde estáis? ¿Y cuál Tengo Rush? Ah Marín ¿Y con este? Ah Tenía Toda la energía Aparecida Y agarró Esa güera Tanque de energía Dos Dos Cachas Recién Estos se matan Por el otro lado El otro lado Tanque allá Mira Hay uno allá Me está esperando Y gusanos acá Como Orugas No sé Otra más acá Baloon Nos cambiamos El arma Mega Buster Y Energía Lesta Tanque Perfecto De acá Uh No quiero perder Me llegaré a equivocar Ahí Concha Su madre Ya ¿Viste? Salte mal Pau Igual Al ocupar Save States Es tramposo Sí Pero al final Es para no avanzar Para no estar Bueno Perdiendo el tiempo También a cada rato Empezando Donde mismo Cachai Acá Uh Uh Ya cago Con el Mega Buster Mueren Estos monopos Se destruyen Completamente Mira ¿Qué pasa ahí? Alcanzo a ver El salto Pa' acá ¿No? Ah Tengo energía Pau Yo antes No sabía Que con el Mega Buster Mataba a ese Wean Pau Dust Yo mataba Les disparaba a esos monos Y después saltaba Me alejaba Nomás A ver Espérate 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 Grabamos Acá un Save Acá aparece Eeeh Scoob Man Este buen Tiene como una barrera Mira El buen Aparece Me cago ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo se mata a este wean? A ver Que el wean Ah Que hay que Bueno El wean Me dispara Tengo que esquiar Esa wea Pau Ah ¿Qué te da? ¿No hay que Te daré Te daré ¿Qué te daré ¿Qué te daré Te daré ¿Qué te daré Oof Ya, pues, weón. Cagó. No, nunca he sabido bien cómo matar a este mono. La verdad, porque el weón corre y de repente se frena, weón. Esto sí como que me confundo, ¿verdad? Bueno, ahí eliminamos a Skullman. Save stage, pero bueno. Acá estamos para pasarlo bien también. Pues no para pasarlo con una vida nomás. O que no me maten nunca. Los mono... Los bosses. You got Skull Barrier. Es la barrera de... De cráneos, bueno. A ver. Jaima. A esta igual la mato con esta barrera famosa. Bueno, acá estamos jugando la primera parte del juego solamente. Los primeros ocho robots, ¿verdad? Porque igual es un juego largo. Uhhh, de nuevo esas pirañas, weón. Pe, de, 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 peee... Pe, de, 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 peee.. Oberé, be de, pe, peee.. Uhhh, la mierda. Oh, jesú. Bye. la cresta, esta etapa, uy, esta etapa con puntas ahí, güey, no nos compliquen la existencia estos Capcom. Acá, bueno, con la ayuda del Agüito, ¿no es cierto?, podemos saltar más alta también. Uh, casco. Bueno, un poco de energía siempre es bienvenida. Uh. Uy, esto, mira. Bueno, sorteamos rápidamente esa ballena que nos tiraba a misiles, güey. Entonces, a ver. Ah, casco de mierda, güey. Uh, qué bueno. Uh. Vamos. Vamos subiendo aquí. Uh, mi amigo. Pura una mierda, no creo. Acá ya estamos lejitos del agua, ya empezamos a subir. Vamos al cielo. Una vida. El guatón, güey. Ah, que me devuelvo un poquito, después de nuevo avanzo y el güey ahí está como nuevo, güey. Pe, pe, mire, 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 mire. ¿Y acá? Mira, una como mantarrayas que es esa, güey. Oh. Están pa' puro venir a hueviar acá, güey. Pe, 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 pe. Uy. Uh. Ooooo Cerno. Uh. 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 Uh, 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 uh. Ah, que bueno. Me dejó caer. y obtengo el wire, un cable con el que yo me puedo enganzar y subir a lugares altos que no alcanza Rush Coil, por ejemplo. Buena. Claro, hay que acabar todo mi madre atrás, ¿verdad? Uff, vamos. Vamos, acá en Mega Man 4 entretenido juego, ¿verdad? Sí, sí, entretenido. Si entretenido el juego de todos los Mega Man, yo lo encuentro entretenido. El mejor para mí es el 2, eso sí. Pero, y además que estos Mega Man después del 2, el 3, el 4, el 5, ya son... son más complicaditos, ¿eh? Tienen algunas cosillas, ¿cachai? Son un poco más largos también. Ya, ¿por qué explote esa hueá? Esa es una mina... ¡Pee! ¡Pere, pere, pere, pe, pe, uff! ¡Uff! ¡Es que está, weá! ¿Dónde llega acá? ¡Oh, menos mal, weá! Explote esa hueá, hello, uh... ¡Viva! ¡Eso explota, gracias! Me irá, weón No, yo creo que aquí me voy a dejar matar, weón Para enfrentar a este weón con toda la energía Porque ahora viene, ¿cuál dirá? Skull, no, no Me dejo matar, me cagando No me gusta la energía y no voy a ocupar un tanque de energía tampoco, weón No Skull, Skull Mira, este no es difícil, hay que estar concentrado Y eso me cuesta ese con este mono Le quito mi energía con eso, Skull, con la barrera Uno, uff, uff Uff, me costó, weón Si lo está sacando de la cresta y media, weón Y después me tocó, lo que pasa es que le toca y quita mucho Toca y quita Demasiada energía Y para pegarle con la barrera hay que estar al ladito Pero cuidado no tomarlo Pero igual lo vencí Bueno, ahora tenemos Jive Missile Bueno, acá nos queda el último Raidman, hombre taladro Este lo vencemos con Jiveman Y aquí estaremos con los ocho robots De la primera vuelta Porque después viene La fortaleza del Dr. Kozak Y después la del Dr. Willy Ah, cierto Bueno, no tenía que contar No, es que se supone que el Dr. Willy no existía Ya, pero se exhibiste, po Obviamente No puede haber un Mega Man sin Dr. Willy Uy, de estos mierdas de chinitas Concha de su madre, weón Y este, no nos dan nada, weón Cachá Nos quitan y no nos dan nada Uh, casco Uy, estas chinitas, weón No, pues que re generoso y estoy con todo lleno de energía, yo quiero energía, bien, 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 amo las chinitas ahora Bajamos acá entonces de este mundo de... ¿al cual estoy? ¿Cómo se llama este weón? Drillman, tenemos energía Es que a veces uno en esa wea se cago... Casi cago weón, esa es la wea maricona que tiene Mega Man a veces, eh Después uno se tira y se enfrente, y puta, abajo hay puta weón y uno nunca cacho, weón, obviamente que... Ya, po... Ya, sale de nuevo la wea... La wea la... Vámonos weón, uh, uh... Mira, weón, es que... La wea se ponen en un, en un, en algunos puntos que son muy difíciles de disparar, po weón No están como en la posición del disparo de Mega Man Uh... Ya... Ahí... Y nos vamos, acá en Mega Man 4, llegando al final de los 8 robots, mira, tanque de energía, este con wire, ¿qué sé? No sé por qué... Yo tenía, eh, entendido, a ver, que, eh... La etapa de Skullman tenía más tanques de energía, weón, parece que me los perdí Pero no importa La idea no es, eh... Ocupar mucho, weón, porque... Eh... Prefiero guardarlos para la segunda etapa... Uh, parte de Mega Man Del Mega Man, eh... Del Mega Man, eh... Fortaleza del Dr. Kozak Es cool, porque mira... Piedras Alguien pese a que el Dice me enfrentan y salen El NG, el NG, la Piedras del Dr. Kozak Ouuu... Ooooo, Cresta, no la vi, weón Cresta? Cresta mier... Aaaaaaaah, poin... Pura me cagaron igual weón Hayayay gxxxxs Bueno partido, dónde mismo elERT� VYDA REKOPERÉ A ver, ¿me irá a durar el... Skull? Mira, estos monos desgraciados, weán, me están cagando Cacha Cacha, llegué todo hecho pico, weán, aquí al... No, este weán me tiene que matar, no, prefiero hacer lo mismo que en la otra etapa Y así no gasto tanques de energía y... Y lo mato a la mierda, weán No, prefiero empezar con el... Todo lleno, obvio Draylman A ver, este era cuando drive Este igual es complicado Drive, ya, ya, porque el weán se entierra El weán se entierra y es complicado, mira Hay que juntar como seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mira Un, dos, tres, cuatro, ya, aléjate, weán Uh, estamos justo, justo Un, dos, tres a uno oye que dura batalla man, y eso que este man este yo la mataba fácil porque aparece para abajo, hay que contar como 6 segundos al segundo C, un poquito antes, hay que hacer un barrido, y ahí uno lo esquiva fácil bueno acá tenemos ahora el poder, tenemos Rill Bomb y tenemos también a Rush Jet, de nuevo tenemos a los tres perritos que nos acompañan acá en mi cama este es el Dr. Kozak, pero lo vamos a dejar hasta acá, ya encima los 8 robots iniciales de Mega Man 4 lo vamos a dejar hasta acá, para después grabar otro videito jugando en la fortaleza del Dr. Kozak y después en la, en el castillo del Dr. Willy ya, así que esta fue la primera, primera parte de Mega Man 4, de Nintendo, 1991 me parece un juego bastante entretenido de la serie Mega Man, Mega Man original así que lo quise jugar y grabar porque le tengo mucha nostalgia a estos juegos Mega Man ya, así que, este fue el video de hoy, y Buenas noches Chas 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 Chas